La tabase de datos se ha integrado en nuestro portal web municipal, con lo que se utiliza una tecnología puntera, nuestro portal lo inauguramos en verano, o a principios de verano, ya tiene muy poco tiempo, es totalmente accesible, es decir, tiene la categoría de doble A de accesibilidad para la gente que tiene problemas visuales, auditivos, cualquier problema, se puede visualizar la página, la página totalmente multiprataforma, se puede ver en móviles, se puede ver en tablets, como debe ser, la página tiene también la garantía de protección de datos, es decir, porque hace cierta la información en protección de datos y la información se guarda dentro de los servidores, con dentro de la seguridad municipal, es decir, que la información se guarda de forma segura, y la página creo que se ha quedado muy bien, porque como podéis observar, es por categoría, tú puedes buscar por nombre de artista o por categoría, quiero saber, danza, moda, ahí creo que son 18 categorías, ojalá dentro de un año haya 25 categorías, totalmente escalable, ampliable, esto es una página web, está viva, conforme vaya llegando un nuevo artista, nueva categoría, pues irá ampliando. Bueno, la principal es que todo artista molinense se sienta implicado y con posibilidades de participar en las propuestas vecinales, propuestas vecinales respaldadas por el ayuntamiento, en concreto por la Concejalía de Participación Ciudadana. Desde luego nosotros entendemos que el hecho cultural es imprescindible para que el vecindario se reúna con sus compañeros de calle, sus compañeros de barrio, y también albergamos la esperanza de que el artista molinense que aquí se dé de alta, al darse a conocer en el vecindario a través de sus actividades de este proyecto, también pueda dejar una semilla que en el futuro pueda ser ejemplo de cómo han florecido en los barrios en los centros sociales, talleres populares de alguna actividad concreta cultural. Y como ha indicado el concejal Juan Antonio, es posible que dentro de dos, tres años, aparte de los artistas consagrados que en Molina hay los, también aparezca barrio de la brancha, voy a poner uno muy difícil, pues taller de danza. Tiene dos vías. La primera, los propios artistas, los propios creadores, pueden ir, tienen que ir e inscribirse en ella, exponer su programa, su producción, cómo contactar con ellos y dejan ahí todo su trabajo. Y luego hay otra parte que somos quienes buscamos artistas para contratar proyectos, para contratar. Pueden ser comisiones de fiestas, pueden ser asociaciones, pueden ser técnicos y programadores públicos y privados. Es facilitar a todo el mundo el contacto para la exhibición, para la creación de espectáculos, para la creación de actividades culturales. Muchas veces cuando nos ponemos a programar, yo quiero programar un cuentacuentos. ¿Quién hará cuentacuentos? Tú vas a la página web, te metes en literatura o en artes escénicas y buscas cuentacuentos. Sale cuentacuentos y sale uno, dos, tres quienes se hayan inscrito en esa página de cuentacuentos. Gracias.